En la playa, todo es mejor, pero se pasa más rico si cuento con tu amor Y ya no pienso, no me da el tiempo, si la vida planeo Esto entre los dos y ya no aguanto, baby no aguanto Se acaban las vacaciones y yo quiero verte, llevarte a la playita y después comerte Si así lo quiso el destino, pues no te aferres, que lo nuestro murió, baby eso sigue ardiente Se acaban las vacaciones y yo quiero verte, llevarte a la playita y después comerte Si así lo quiso el destino, pues no te aferres, que lo nuestro murió, baby eso sigue ardiente Dale, vamos pa' la playa hasta la nochecer, ya tú eres mía, ya no eres de él El sol está prendido, te traje un cóctel, esta noche bien rico adentro del motel Te lo voy a poner en todas las poses, como dice Jaco, tú no me conoces Una bellaquita toma cinco doce, si no quieres eso, entonces deja el roce Porque te veo y me pongo animal, una vez que empiezo no voy a terminar Lo que tú me hiciste, baby, no es normal, ahora lo que escribo es pa' dedicar Se levanta temprano con su traje de baño, ya no tomo mi invierno, ahora tomo verano Se levanta temprano con su traje de baño, ya no tomo mi invierno, ahora tomo verano Hanco, Hanco, despierta que estoy desagado Se acaban las vacaciones y yo quiero verte, llevarte a la playita y después comerte Si así lo quiso el destino, pues no te aferres, que lo nuestro murió, baby, eso sigue a dientes Se acaban las vacaciones y yo quiero verte, llevarte a la playita y después comerte Si así lo quiso el destino, pues no te aferres, que lo nuestro murió, baby, eso sigue a dientes Yo siempre soy fiel, no cruzo esa raya, rezando todos los días pa' verte en toalla Y aunque tú no me creas y tu mente te daña, baby, tú confías en una relación sana Porque mis ojos solo te ven a ti, y a toda la que me escribes la mando a dormir Sería algo bobo estar los dos aquí, y no darnos un besito antes de dormir Porque si yo estoy puesto, y tú estás puesta La playa nos llama, hoy nadie se acuesta Porque si yo estoy puesto, y tú estás puesta La playa nos llama, hoy nadie se acuesta No me da tiempo, si la vida planeó Esto es de los dos, y ya no aguanto Bueno, yo creo que esto sí se acabó ya Mi gente, disfruten las vacaciones Si tienen a alguien al lado, si no, pues disfrútenla solo, que se jode Miren mami, que estoy en una playa Pues nada, esta canción se la hice a todos los míos A todos los que quieren playa, a todos los que quieren piscina, a todos los que quieren fiestal Y voy a seguir tomando Pasamos otra botella